Río, cerquero estudiante en los previos partidos con Italiano. Buen partido, se hizo larga la espera, recién hablamos con el Chino Camorrino, 10 días de partidos con San Carlos, y con bronca me parece, no se quedaron en ese partido esperando el poder ganarlo, el Nata se va, y bueno, mañana un partido muy lindo para poder recuperar la senda de la victoria. Sí, la verdad que sí, se hizo larga la espera, después de ver los resultados que se dieron, la verdad que uno tiene que pensar en nosotros, no, lógicamente, pero vemos al rival que cosechó un punto importante y se alejó un poco, pero bueno, tenemos que pensar en nosotros y hacer las cosas bien. ¿Qué partido te pensás que se puede dar mañana, Martín? Yo creo que los dos tenemos obligaciones, ¿no? Que ganar, ellos para subir en la tabla, nosotros para no seguir pediéndole pisada al puntero, así que hace un partido abierto, complicado, por la cancha va a estar jodida, bueno, yo creo que el que esté más concentrado y que deje todo dentro de la cancha va a ser el que va a sacar reto. Sí, seguramente el estudiante va a tratar de hacer lo que hizo en la primera parte del año, que fue jugar la pelota por abajo, tiene jugadores importantes, pero también no es fácil cuando hay tantas incorporaciones no poder volver a armar el equipo. Sí, sin duda que cuesta, ¿no? Porque la gran campaña que se hizo en la primera parte sería importantísima poder repetirla o mejorarla. Yo creo que repitiendo la campaña que se hizo en la primera parte es imposible no pelear por algo importante, así que vamos a intentar lo que venimos a ocoplarnos, al buen juego, al buen grupo que hay y tratar de mejorar en lo individual que es el personal y colectivo. En lo personal tuviste un buen partido con San Carlos. ¿Te influye en algún partido jugar de noche con el arquero lo mismo? No, no conoce la cancha, las luces, pero es lo mismo. Las circunstancias, las condiciones y cosas son las mismas. No es lo mismo, obviamente, jugar día que de noche, pero esperamos hacer un buen partido, estamos mentalizados en eso nada más. Sin poner condiciones ni nada, vamos a intentar hacer nuestro juego y tratar de lograr tres puntos que es lo único que nos sirve. Buen partido mañana, ojalá puedan entrar los tres puntos. Bueno, ojalá que sí sea, que es un buen partido de grupo y que se lleve un más importante de tres puntos, que nos dé tranquilidad, confianza y esperemos que sea así. Gracias, eh. Gracias a vos.